Cámara de la Llama Lance de honor Ronda 1 Adelante Adelante Noqueo Ronda 2 Va a luchar Ronda 2 Ronda 2 Noqueo Ronda 3 Va a luchar Noqueo Ronda 4 Va a luchar Noqueo 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 Ronda 5 Ronda 5 Va a luchar Noqueo 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 Ronda 6 Va a luchar Va a luchar Un poder Un poder incomparable Está a nuestro alcance Noqueo 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 ¡Gracias!